Bueno, vamos a hacer una cosa bastante cotidiana, que ya todo el mundo sabe y no voy a explicar mucho. El tema es el cartel este que lo vi gracias a un video que subió el intendente a Facebook, cosa que no debería hacer, no debería estar haciendo promoción de obras públicas y de cualquier cosa en Facebook, que es una empresa privada y por supuesto no hacer obras públicas. En este caso es la escuela de teatro de Tandil, donde adentro vamos a ver la placa más obscena de todas las que vi, porque están todos los nombres de funcionarios públicos que no sé qué misión tiene. Pero bueno, acá estamos para poner a este señor que está haciendo la obra, no tiene nada que ver, es simplemente un trabajador. Pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner la leyenda de lo que corresponde para mí hacer en estos casos, de abuso y de manipulación por el poder que le concedemos. Así que vamos a agarrar acá el marcador y vamos a poner la leyenda que concientiza sobre el mal uso de estos carteles, por las radicales y por una norma que limita el tamaño de las obras. Así que ahí vamos. Pero sí lo responsable es el follario. Fíjense, acá hay grafites que ayudan un poquito a denunciar el cartel, el marcante. Lo bueno que estos grafiteros, lo bueno que no están pintando las paredes, las paredes están impecables. Usan este cartel para expresarse. Me parece perfecto porque este cartel es ilegal. Entonces puede expresarse tranquilamente porque no daña a nadie. Y más, está combatiendo a un manipulador político como es el intendente Miguel Ángel Lundi. M-A-L, mal. Pura casualidad. Acá por supuesto siempre tenemos unos centavos. 20 centavos, el plazo de cuatro meses, corrido, no sé cuándo empezaron, pero no sé cuándo va a terminar. Esto está agarrado acá. Muy bien. En forma bastante precaria, acá hay unos tacos de madera. Bueno, pero felicito a los arquitectos, no pintaron las paredes, ni pintaron el cartel. Ese es un trabajo de equipo. Ellos y yo y los medios de comunicación, si se animan, capaz que logramos vencer al Estado. El individuo contra el Estado. O versus el Estado. Entonces de promoción vienen elecciones. Así que imagínense lo bueno que es que haya estos carteles para reforzar inconscientemente que el gobierno hace horas de manipulación. Bien. Nada más. Y que eso es todo para bien. Vamos a la vida normal. Chao, chao. Saliendo de la cultura del teatro, hay que pasar a pasar con que enfrentar otro cartel. Subdivisión del show en tres aulas para que hay instalación interna en EEP. Monto, mira, monto tres millones redondos. Bien. Ahora sí, no hay centavos. Tres millones redondos. Lazo de obra, 60 días. ¿Cuál es el tercero de la obra? No sé. Entonces 60 días de no sé qué fecha. Capaz de ir a meses y meses y no lo sacan. Así que gracias a mi intervención, en un simple movimiento, vamos a hacer una leyenda. Y espero que lo saquen bastante posible. En este caso está amburado a la ciencia de un chapa. Mejores y están mejorando el propósito de portátil efectivamente. Yo no soy danilo. No me gusta romper las cosas, aunque lo merecen. ¿Sí? Aprovechar el espacio para dar mi mensaje. Ya que somos todos iguales en toda la red. Ellos hacen algo ilegal. Yo hago algo mal. Pero en contrapudición, porque me estoy defendiendo. ¿Sí? De una manera. Así que no es ilegal. Esto no, porque esto está dañando a riesgo público. Claro, esto no. Pero poner grafitis en el cartel este, sí está permitido. Porque se están defendiendo de la luz del Estado. Bien, nada más. Antes de la furia me olvidé de poner la calcomunidad de la unión civil y radical. Y las normas de cómo es en los carteles de construcción. Así que vamos a ponerla. Pero bueno, le diré si las dos referencias que lo ponen son los mismos. Está haciendo una manipulación inconsciente a la gente. Y acá está la norma de cómo tienen que ser los carteles de obras. Nada más. Y ahora voy al otro cartel que está en la escuela de teatro. Así que no de abajo. Eso es todo por ahí. Bueno, con testigos y todo, yo me animo a hacer esto porque no estoy haciendo nada malo, estoy defendiendo de un abuso del Estado. Bueno, agradezco a la imprenta Cochri Taifa, que está el 9 de julio y de grano, y por los Haltus, que son de muy buena calidad, que va a ser muy difícil sacarlos, va a tener que romperlo para hacer las voces, que son buenos. Bien, visión cumplida, y espero que por favor, no pongan más con ustedes, que no pongan más. Por favor, sean honestos, ¿sí? Bien, visión cumplida.